hola mi nombre es mar bienvenido a la esencia perfecta si es la primera vez que estás por aquí y te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a que le des a like ya que toques a la campanilla para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo y no te pierdas nada si eres un antiguo amigo pues bienvenido muchísimas gracias por estar aquí compartiendo otro ratito conmigo y hoy os voy a hablar de mis perfumes favoritos con la nota de jazmín os voy a hablar de cinco perfumes que si te gusta la nota de jazmín creo yo mi humilde opinión que deberías de conocer deberías probar porque quizá encuentres el jazmín de tus sueños estos son los jazmines de mis sueños así que bueno ya me iréis contando en comentarios si coincidimos en alguno o si me recomendáis algún otro no sé por dónde empezar bueno venga voy a empezar por el jazmín más caro el más caro que tengo en la colección el jazmín más natural que es este jazmín marzipans de la maison lancome tenéis reseña tenéis el unboxing tenéis todo en el canal con lo cual tampoco voy a extenderme mucho pero si lo que estáis buscando es un jazmín súper natural súper elegante un jazmín que te dura muchísimo pero que no es invasivo que lo puedes utilizar en cualquier momento en cualquier ocasión que puede ser perfectamente un perfume firma si eres amante del jazmín este jazmín marzipans de la maison lancome es precioso es precioso es jazmín es madera es un tiene un tonito dulce pero no excesivo no porque se llame marzipan nos va no 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 es jazmín súper súper natural y súper bonito y saber la reseña si os interesa pero vamos esto es me reflejan muchísimo precioso precioso si os gusta el jazmín y os podéis acercar a este perfume no sé si está descontinuado lancome hace unas cosas muy raras pero bueno yo creo que un jazmín de ese tipo si no es de lancome pues habrá en alguna otra casa de perfumería un poco más exclusiva que sea jazmín merece merece mucho la pena tener probar y ver que de qué manera tan bonita y tan natural está trabajada mucho por lo menos yo estoy muy 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 contenta de tenerlo en mi colección ahora nos vamos a ir a un jazmín ya no tan natural sino un jazmín potente seductor muy poderoso y muy embriagador que si eres amante del jazmín tienes que conocer dior adit de dior es creo que es os traigo bueno pues esto es un jazmín avainillado súper 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 avainillado espectacular el jazmín es flor de azar de naranjo es vainilla y esto es una maravilla es un perfume que igual dura muchísimo tiene un rendimiento espectacular tanto fijación como proyección es un perfume que te lo pones que no te abandona es también elegantísimo este es parecería que fuese de carácter más nocturno más festivo no quizá tan versátil como podría ser el jazmín marzipan pero yo me lo pongo también para por el día cuando hace frío obviamente un poco para no sé es que también lo veo un perfume precioso como para ser perfume firma cuando lo que quieres resaltar es un poco esa soberbia esa bueno a ver no se mal entienda si no pues esa elegancia y ese ese poderío no es es una maravilla de perfume y si os gusta esta nota este perfume tenéis que probarlo y yo de lo que lo que hay en un diseñador sería uno junto al siguiente que que os voy a bueno junto a los siguientes que os voy a mostrar que incluiría que incluiría en mi colección sin duda alguna es una maravilla de perfume otro perfume también este súper exótico es de only one de dolce gabbana aquí ya no tenemos un jazmín tan avainillado tan dulce que sí que lo es avainillado y dulce tan seductor y tan elegante como era dior adit sino aquí lo que tenemos es un jazmín como más sucio este sí que tiene un carácter más más sucio como más exótico más como más fiestero más festivo más a ver si por ejemplo el dior adit lo utilizaría para para una boda este lo utilizaría para una salida nocturna o para un concierto para para algo un poquito más así tiene mucho carácter también es elegante también lo puedes utilizar para lo que quieras la verdad es que yo cualquiera de estos que me los pongo cuando me da la gana la verdad porque son perfumes que adoro y que me gustan mucho con los que yo me siento muy 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 cómoda este tenía para mí un carácter como más veraniego nocturno pero ahora lo estoy utilizando en días súper fríos y me está encantando tiene un rendimiento también brutal y si os gusta el jazmín un jazmín más sucio no un jazmín tan más limpio más elegante o más tal este este sería el jazmín sucio sucio así como más sexy que yo añadiría a la colección es una maravilla es un perfume que está súper bien hecho y en mí al menos tiene un rendimiento espectacular este de only one intense el negro el negro opaco de dolce gabbana una maravilla de aroma y que bueno que merece la pena echarle una ojeada y olisqueada mejor dicho y que lo probéis en diferentes climas porque quizá lo pruebas en una temporada y no te dice nada pero lo pruebas en otra porque yo lo había probado muchas veces antes de incluirlo y hasta que lo probé en un momento que di con él y dije guau qué maravilla pero es que ahora que ya le tengo ya os lo digo lo he estado probando ahora en bueno probando no usándolo en con su con muchísimo frío y ya no sé cuándo me gusta más me ha encantado bueno y ahora os voy a sacar dos jazmines que si queréis jazmines más limpios jazmín bueno limpio el jazmín marzipans también era limpio fino elegante este es que lo tiene todo lo tiene todo excepto esa nocturnidad y alevosía que tienen estos dos que os acabo de enseñar y ahora vamos a jazmines limpios luminosos así un poquito más como como no sé mirad trussard y dona este es un perfume súper versátil un perfume que a mí me gusta muchísimo muchísimo es como oler a flores recién salida de la ducha espectacular en mí tiene muy 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 buen rendimiento aquí tenemos jazmín con un limón súper cremosito de la vainilla es como si yo me imagino un limón con mucha 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 vainilla tiene una base amaderada y lo que el protagonista es el jazmín vale es un jazmín como si fuese cítrico pero es un cítrico dulce dulce cremoso y bueno pues es muy elegante es muy versátil imagen muy así es que viste es vestidor pero ya os digo te lo puedes poner en cualquier momento es como estos típicos que dicen a quizá son perfumes que huelen como a champú bueno a mí es que no me da esa vibra me da una vibra como de mucho más nivel pero bueno podría ir en ese estilo como podría ir el dilan blue de versace cosas así que es tremendamente gustoso tremendamente bonito y esto en primavera en verano queda espectacular y ahora en invierno pues si simplemente pretendes oler a limpio y oler súper bien con un aroma de jazmín que te guste que vaya a gustar que no vaya a atosigar a nadie este es el típico perfume de estos de camisa blanca vale este yo lo miraría y en esa misma vibra pero como un poquito más elegante para mí es este eros porfem el perfume vale la el edp de versace este igual es otro jazmín espectacular también cítrico este está catalogado como almizcle floral amaderado y este lo siento todavía más dulce mucho más dulce como más intenso que el truce ardidona el truce ardidona era como más cremosito y este lo veo contiene como más presencia este es un perfume que yo veo más elegante este yo lo veo para para eventos de día fabuloso fabuloso y tiene también muy 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 buen rendimiento vale muy buen rendimiento al menos en mí tanto proyecta como como dura muchísimo es un perfume que a mí me halagan mucho cada vez que lo utilizo para ir al trabajo porque es esa sensación de aroma limpio y y con bueno mi compañera me llegó a decir un día de los que me preguntó por él me dijo es que te pega mucho este perfume porque es un perfume que parece inofensivo pero tiene muchísima muchísima personalidad y es verdad que sí es decir es un perfume elegante es un perfume bonito es un perfume que por el precio que tiene es un regalo es un regalo además de que es precioso el packaging si no deslumbrará tanto que es problema de mi teléfono bueno pues una maravilla vale son estos son mi jazmines favoritos mención especial por supuesto tengo que hacer un bonus aquí porque como no vamos a sacar a alguien es que claro si estamos hablando de jazmines tenemos que hablar del famosísimo alguien de tierra y mugler porque pues porque si bueno este ya es de la versión de mugler que no es igual que era el anterior pero bueno es un perfume fantástico si os gusta el jazmín si os gusta el tono el toque ambarado súper 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 envuelto en un ámbar súper 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 dulce que lo hace ser hasta como incluso jabonoso es alguien es alguien y va por libre vale es un perfume de extraterrestres que bueno pues si os gusta el jazmín también tenéis que probar pero es verdad que es mucho más complicado que el que el resto de aromas vales es un perfume que se nota que se hace notar pero que es precioso y es espectacular no voy a hablar de él tenéis vídeo de alguien y de sus flankers seguro que lo conocéis porque es un perfume de sobra conocido así que bueno pues pues no pues no voy a hablar más de él pero bueno pues estos perfumes creo de verdad que sí que si os gusta la nota de jazmín pues que deberíais de probarlos de probarlos además excepto el jazmín marzipans todos los demás están en perfumerías que se pueden probar muy 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 fácil y bueno pues de ahí seguro que si os gusta el jazmín encontráis el jazmín de vuestros sueños el jazmín que vamos a no ser yo por lo menos estoy muy muy contenta con estos jazmines porque de verdad me tienen súper enamoradas os voy a decir otro bonus que es un low cost que es el tokio de zara vale este perfume también es otro jazmín es otro jazmín también como más natural más fresco más más fino más o sea más fino a ver cómo como como lo defino yo ahora sutil un jazmín sutil con un rendimiento también espectacular al menos en mí vale me dura muchísimas horas no es un perfume que invada pero es un perfume que me dura muchísimas horas incluso en yo en el cabello y eso en el por aquí por atrás me lo he llegado a percibir al día siguiente se tiene muy buena fijación y es un perfume como fino sutil elegante es muy bonito muy bonito si podéis probarlo porque se sí que sigue estando en colección en colección normal ni siquiera le han bajado el precio en rebajas hasta menos a fecha de que yo estoy grabando el vídeo probadlo porque bueno pues por un precio bastante módico tenéis un perfume creado por joe malón de jazmín que la verdad es que es muy 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 rico y hasta aquí el vídeo de hoy os voy a volver a dar las gracias por haber pasado otro ratito conmigo comentadme en el abajo en la cajita pues en los comentarios cuál es vuestro perfume favorito con la nota de jazmín si conocéis esto si alguno es vuestro favorito sino cuál es el favorito cuál me recomendáis que pruebe que a mí pues me gusta que me deis ideas y nada os voy a volver a dar las gracias por haber bueno pues he pasado otro ratito conmigo creo que ya las he dado os voy a volver a invitar a que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho a que toquéis a la campanita que le deis a like a que me dejéis abajo algún comentario aunque sea un corazoncito porque con eso me ayudáis mucho a posicionarme en youtube tanto dándole a like como dejándome comentario lo hacéis todo muchísimo 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 mejor y bueno tocando la campanilla para que os avise y no os perdáis ninguno de mis vídeos que paséis un muy feliz día y nos seguimos viendo bye bye